¿Y qué importa? Si me perdiste el amor Si encontraste a alguien mejor Para realizar tu sueño Nunca quise lastimar tu corazón Pues te di todo mi amor Y otras cosas no se dieron Pensar todo quedó en una ilusión Se fue apagando la pasión Y hasta tus sueños se perdieron No quiero envenenarme con rencor Aunque tenga el sin sabor Me perdé lo que más quiero Deseo mucha suerte a tu favor Fui feliz con tu calor Viví muy bellos momentos Pensar la fuerza de lo material Y hasta tu amor no tengo Te rendiste y yo me quedo Deseo mucha suerte a tu favor Fui feliz con tu calor Viví muy bellos momentos No olvides de decirle por favor Que te cuide más que yo Se lleva lo mejor que tengo Y es que se lleva lo mejor que tengo Espero que te cuide por favor Y que se cumplan tus sueños Y que se cumplan tus sueños Y como ese En que lugar se enamoro de ti Espero que te cuide por favor Espero que te cuide por favor Y que se cumplan tus sueños No hay quien pueda imaginar el dolor Que estoy sintiendo por dentro Espero que te cuide por favor Y que se cumplan tus sueños Y andan diciendo por ahí Que me dejaste y que yo me perdí ¿Cómo? ¿La tropa? Sí señor Y otra vez ¿Migas? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? 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 ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Puede por favor Circle Arrasio? ¿Qué? Espero que te cuide por favor Y que se cumplan tus sueños Y es el ladrón aquel Que se ha robado un trozo de mi vida Espero que te cuide por favor Y que se cumplan tus sueños Y eso duele